Empecé cuando yo estaba en la pleta, justo él hacía un bautismo y yo lo miraba a ver como... Diego Gerard viajará a las grutas para hacer buceo en aguas abiertas. Que nada, ir allá y tirarse a nadar en un lugar donde no es Argentina, que nunca me había pasado, y salir y sacarte una foto con la bandera argentina y vos decís... Y segundo puesto. Y segundo puesto es... Ailingaraí, segundo puesto sudamericano en Uruguay. Ahora, en Hoy en la Noticia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hoy en la Noticia. Vamos a compartir una nota con Bruno Pellita, el instructor de buzo de Nereida, buceo de nuestra ciudad, y con uno de sus alumnos. Se trata de Diego Gerard. Él es un chico que nació con parálisis cerebral y está buceando. Y el mayor anhelo de él, hoy por hoy, es bucear en aguas abiertas. Por esto es que Bruno lo va a llevar a bucear al sur de nuestro país, a las grutas concretamente. Y bueno, hoy en la mañana pudimos dialogar con los dos y nos contaban esto. Bueno, ¿cómo andás Dani? ¿Todo bien? Mira, lo que vamos a hacer va a ser un desafío, una proeza muy linda, que venimos planificando con Diego hace bastante tiempo. Venimos entrenando fuerte para poder realizar buceos en aguas abiertas. Y bueno, por lo que estuvimos averiguando también, Diego va a ser el primer buceador con parálisis cerebral en hacerlo en aguas abiertas. Así que, bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos y con muchas ganas de que llegue ese momento. Entrenando fuerte. Bueno, Diego, cuéntame cómo empezaste. ¿Cuándo? Y yo empecé cuando, bueno, yo estaba en la pleta y dice justo él hacía un bautismo y dice, bueno, yo lo miraba a ver cómo era el asunto del buceo, bueno. Y bueno, después me llamó y me dijo, ¿qué haría ese buceo? Y bueno, y bueno, y después ahí empecé, ¿viste? ¿Y te gustó? Sí, sí, empecé, bueno. Y fuimos más avanzando, ¿viste? Y bueno, y ahora estoy acá. Y llegué. Lo que me decías hace un rato, ahora te queda chica la pileta, quieres ir a las rutas. Sí, a las rutas, así que bueno. Sí, para, a las rutas, y no sé qué. Y al Caribe, quiero ir a bucear también. Mirá. A ver si puedo. Todos queremos ir a bucear al Caribe, perdón. Y se va a lograr, así que. ¿Son de alumno? Sí, tranqui, Diego. Sí, sí, no, no. Muy bien, muy bien, hay que soñar, hay que soñar en grande, si no. Así que. Así que. Las grutas ya está casi, está confirmado, ¿no? Sí, las grutas está confirmado en diciembre. No tenemos la fecha confirmada, pero va a ser en diciembre. Bueno, ya conozco mucho las aguas de las grutas, así que tiene las condiciones adecuadas para... Técnicamente está preparado. Está totalmente preparado. Hay que seguir entrenando, más vale. Falta todavía, tenemos un par de meses todavía, pero está preparado técnicamente y, bueno, las aguas de las grutas y el centro de buceo, que son amigos, están totalmente preparados para poder acompañarnos en este desafío. Diego Nedo, ¿no crees? No, no, no. Para nada. No, 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 para nada. No existe esa palabra de Navidad de Diego, me parece. No. ¿Qué imaginás en las grutas, en el mar? Sí, peces, ballenas, si se pueden ver, no sé, pulpos, tiburones. ¿Están cerca? No, ¿no? No. Y las ballenas son difíciles de ver, pero están. Diciembre es un mes que hay pocas, pero la fauna marina es muy amplia, muy dinámica, hay una biodiversidad increíble en el mar argentino. ¿Hay algunas firmaciones que tenés vos, peces de colores y todo eso? Hay peces de colores, hay lobos marinos. El mar argentino por ahí no tiene la fama que tiene el Caribe, por ejemplo, como decía Diego, pero por una cuestión de desconocimiento, porque la verdad que tiene una vida increíble. De hecho, para mí es uno de los mares más lindos que conozco. Realmente, más allá del amor que uno le puede tener por ser argentino y porque es nuestro, realmente sacándome esa camiseta creo que es uno de los mares más lindos para bucear. Para Diego es normal que se haya escultionado en el buceo, que se vaya al mar. Para vos, como instructor, como profesor con un chico de parálisis cerebral, que vaya a bucear. ¿Cómo te sentís vos? Qué pregunta. La verdad que me siento muy orgulloso. No me gusta mucho la palabra orgulloso, pero me siento orgulloso, la verdad. Me siento muy contento, muy feliz de que él haya elegido este camino para acompañarme, para que me deje a mí acompañarlo a él. El buceo para mí es mi vida, es lo más lindo que le puede pasar a una persona es ir a bucear. Entonces yo siempre trato de darle las herramientas a todos para que lo puedan hacer. ¿Y por qué el mérito es de él? Totalmente, totalmente. Mi sueño es que todo el mundo bucee, vamos a decirlo así. Entonces yo trato de que todos buceen. El privilegiado soy yo de que Diego haya elegido este camino. Y bueno, me siento muy contento, muy orgulloso de eso. Después, él es quien se entrenó, él es quien todas las semanas, brother vamos al agua, brother vamos al agua y vamos al agua. Y él es quien no puede usar el brazo derecho y recupera el regulador con la mano izquierda. Bueno, ahí se te iba a consultar, porque vos me comentaste hace un tiempo... Él es quien adaptó la actividad a sus condiciones. Yo les di las herramientas, pero bueno, yo me dedico a esto. ¿No te costó? No, 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 para nada. ¿Usar un solo brazo? No, no. Yo esto te lo comenté alguna vez, Diego hace cosas en el agua que yo no las puedo hacer. Por ejemplo, sacarse y ponerse la máscara con una sola mano. Yo no puedo, realmente no puedo. Lo miro a él, intento y no lo logro. Por poner un ejemplo, son cuestiones técnicas que hacen a la seguridad de la actividad. Pero Diego en el agua se siente él. No, pero ahí se ve la voluntad de él, porque él podría decir yo el brazo derecho no puedo usar y no puedo. Tal cual, no me lo saco. O hay accesorios para poder adaptarlo a eso. Pero él prefiere ir un paso más, superar ese obstáculo y bueno, y ahora el paso más es ir al mar. Hoy, por ejemplo, estuvimos entrenando y se tiró desde el borde de la pile, que para él tiene una dificultad un poco mayor, porque no puede mover tanto la pierna. Pero bastante bien. Y lo hace, lo hace y lo hace bien. Bastante bien, así que no... Y en el mar vamos a tener que equiparnos de otra manera, porque hay que ponerse traje de neopren. Y él está con la cabeza en todo lo que sí se puede, no en lo que no se puede. Y eso es lo que yo siempre rescato de entrenar con Diego, que bueno, ¿qué es la vida? Lo que sí se puede. Después, bueno, estamos buceando y es lo que yo amo y tengo ese privilegio. Y muchas veces, yo lo he comentado con un montón de personas, si todos hiciéramos la voluntad que tiene de hacer lo que él supuestamente no puede, y pensar se puede, ¿cuántas cosas cambiaríamos? El mundo sería otro, Dani. Ojalá haya 8 mil millones de diegos y no de tantos seres humanos. Claro, claro. Porque la verdad que la voluntad, y vos te das cuenta que muchas veces nos quejamos y estamos con un mal día y no sabemos por qué. Y vienen estos pibes y le dicen, che, pero vamos al agua y tengo el brazo derecho, igual hay el problema. Lo hacemos así y me enseñó él y lo recupera y, por poner un ejemplo, te repito. Y bueno, la verdad que el mundo sería mucho mejor si tuviéramos muchos más diegos dando vueltas. Así que, ¿qué te puedo decir de cómo me siento yo? Me siento orgulloso de que él haya decidido venir a bucear. Pero el mérito es de él. Él arrancó y no va a parar. ¿El límite cuál es? El límite es el cielo. En este caso, el fondo del mar. Yo tengo esa muletilla que digo. Y bueno, vamos al fondo del mar, vamos al límite, si no hay. Bueno, Diego, felicitaciones, que tengas éxito. Bueno, muchas gracias. Y bueno, espero cuando vayan a la gruta, a la vuelta, charlar y contarme cómo te fue. Dale, dale. Así va a ser. Así va a ser. Siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani.